Hola, en este video hablaremos sobre el código de falla P0054, que se refiere a un problema en el circuito del sensor de oxígeno, sensor O2, del banco 1, sensor 2. Síntomas del código P0054, la luz de check engine estará encendida en el tablero. El vehículo puede presentar una disminución en el rendimiento. El consumo de combustible puede aumentar. El motor puede tener una respuesta irregular o presentar tirones. Las causas más comunes del código P0054 incluyen, un sensor de oxígeno, sensor O2, del banco 1, sensor 2, defectuoso o dañado. Problemas con el cableado del sensor de oxígeno. Problemas con el conector del sensor de oxígeno. Problemas con la alimentación de voltaje del sensor de oxígeno. Soluciones del código P0054 Reemplazar el sensor de oxígeno, sensor O2, del banco 1, sensor 2. Verificar y reparar cualquier problema con el cableado del sensor de oxígeno. Verificar y reparar cualquier problema con el conector del sensor de oxígeno. Verificar y reparar cualquier problema con la alimentación de voltaje del sensor de oxígeno. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.